ah pero ahora que tú hablas de semana y amadaron a propósito de semana saludo a mi odontóloga y la de ventura la doctora paulino está aquí la viste no la viste yo creo que está aquí cámara búsquenla ve está aquí la doctora paulino vamos a ver cámara no pero que te veo como tímido ya yo casi me podré reír a mantigo la vacía la doctora está haciendo un trabajo bienvenida doctora que va a venir aquí a tratar a tres de ustedes en vivo vamos a ver si este huevo el martes ya coordinará a propósito de samaná les tengo una buena noticia viene buena noticia las imágenes de esa maravilla que yo pedí la insistencia porque qué es lo que uno que uno busca las mejoras del pueblo claro que yo nunca le he dicho a nadie mira estoy esto para que me den el oro por eso puedo hablar fuerte que la entrada de samaná tenemos más de un año en eso que el anfiteatro los bancalar y cosas querían de que en el limón no va en el limón el anfiteatro se va a hacer y gracias al síndico nelson núñez inmediatamente lo llamé oye oye la honestidad de este señor el ministro de turismo medio hay que ubique me cedan el terreno donde ustedes quieren que se haga el anfiteatro hablé con el síndico y en dos días con todos los regidores al vapor se aprobó ceder ese terreno del malecón al ministerio de turismo miren la pista que va a tener ese anfiteatro pero todavía me queda hablar algunas cosas con el ministro francisco javier por ahí es que debe ir pero la buena noticia de algo ya aprobado ayer me llamó muy contento se hizo una licitación rigurosa y la constructora que fue elegida para hacer la entrada de samaná fue la constructora malespín ya oficializado excelente selección ese sí es bueno al espíritu en serio gracias al presidente de la república tengo que agradecer también al ministro miguel vargas no de obra pública o gonzalo castillo gonzalo castillo señor gonzalo castillo el ministro de obras públicas también hay que darle su agradecimiento pero bueno pero lo importante es que se va a hacer la entrada de sabaná con esa vista cuando usted llegue en esa montaña usted va a ver toda la bahía oh mi dios y sin nada de arrabalización va a poder llegar al pueblo eso es una gran conquista verdad ahora vamos a hacer el anfiteatro pero después que hagamos eso hay otras obras que hay que hacer por ejemplo y napa está destruyendo todas las calles de samaná y las dejas y su amigo más ahora pero como es posible no entiendo eso hoy es destruye las calles para su todo el agua y la deja así pero como lo deja el síndico entonces qué hace eso que nos crea un problema en samaná de muchos hoyos en las calles yo sólo reclame al síndico y le dio me mostró pero mira iván hemos tratado de resolver todo lo que podemos pero vuelven y tumban y vuelven y tumban y nosotros arreglamos y vuelven y tumban dios a míralo ahí bueno pues nosotros hablamos con imágenes y están rompiendo a mí el que me llama para algo puede ser mi hermano y yo conocerlo y yo muéstrame las imágenes muéstrame los datos ya le queremos pedir a nuestro amigo va a ser un hombre serio que ha hecho un gran trabajo en inapa pero la seriedad no quita que realmente parte de su equipo tenga la ineptitud de no resolver esto rápido porque usted rompe arregle estaba y no destapa y más un pueblo turístico yo quería dejar eso en el que tengo varios días aquí hay tantos temas mi producción no me deja mentir que estos mismos temas lo tengo desde el miércoles pasado y tenía que decirlo como también agradecer al ministro de defensa a la gente de cómo se llama nuestro amigo coronado de las escuelas vocacionales que desde que le pedimos que hiciera esta escuela vocacional en arroyo barril eso hace no pero eso fue en los principios eso está casi terminado sí señor eso está casi terminado el ministro dijo en tres meses fue el 8 de diciembre todavía no estamos ni siquiera 8 de febrero y yo creo que a final de febrero se está entregando o mi dios de buena noticia o antes o mucho antes esa escuela vocacional que agradezco muchísimo al ministerio de defensa que se haya interesado en esto las escuelas vocacionales del general coronado de cara al mar los estudiantes de todas las zonas van a poder estudiar miren qué cosa más hermosa tiene qué cosa más hermosa y sugerimos y van a ser unas ventanas normales donde yo vi eso pero hay que hacerlo de cristal para que los estudiantes puedan estudiar de cara al mar y aprovechar ese entorno y qué bueno que me me la aceptaron para esa escuela vocacional en arroyo barril es fundamental demandaron agradecimiento iván y tú recuerdas la carretera de arroyo toro que nosotros pusimos aquí el vídeo que ustedes estuvieron por allá que luego viene una comisión desde allá pues debo darte la noticia en volado estuve el pasado domingo y la comisión fue donde mí para agradecerme en nombre de todas las dos residentes de arroyo toro agradecernos al equipo del hecho del mediodía como espacio que fuimos los voceros principales de que esta carretera estuviera en construcción ya en este momento el ministerio de obras públicas está dando los pasos pertinentes y está reconstruyendo la carretera porque bueno música de felicitación bueno hay muchísimas otras cosas que vamos a anunciar más luego por este viernes tienen que inscribirse quienes son los que vamos a no hay sí que vamos a ver julio usted va claro que se trae pero usted va perdón rock y usted va no va y usted va el primero que llega yo hago lo que diga el jefe y el ángel usted va doctora usted va siempre cuente conmigo auto que va pero parece que la meta de una cuarta dinámica pero claro que usted va ok ya terminamos lo que pasa nosotros hicimos un programa con el torito allá totalmente gratuito en apoyo al torito después hicimos un énfasis entonces este programa es de bonao lo está auspiciando el senador de bonao félix nova nosotros no somos ni de un lado ni de otro incluso le exigimos que no es para promover candidaturas sino de bonao y así nuestro equipo de producción grabó 19 reportajes de los lugares turísticos y emblemáticos de bonao nada político ahora que nosotros le exigimos a felix nova que ahí tiene que poner prioridad el hospital nuevo está abandonado que si no no lo hacíamos inmediatamente se comprometió y dijo que iba a redoblar los esfuerzos esto nosotros lo hacemos para buscar mejoras y bueno iván en ese sentido quiero hacerte una pregunta y una propuesta a la vez porque me dicen que se va a inaugurar un museo en con honor al micrófono del del yuna no lo la voz del yuna la voz del yuna verdad la voz del yuna que creó petán trujillo claro y qué significa doña maría cristina camilo para la voz del yuna y me dicen que su foto no está en ese mundo está no solamente su foto sino su historia nosotros tuvimos allí una persona un pariente de ella me visitó y me dijo que entró y no lo encontró que no estaba colocado yo la vi yo la vi yo la yo vino de maría cristina camilo nosotros estuvimos con el equipo mar incluso me en el tour te hablan de maría cristina camilo como de las primeras yo me recuerdo que me hablaron de eso vamos vamos a ver vamos a ver la promoción de lo que va a ocurrir este viernes en vivo y el king con nuestra unidad móvil de color visión i i